¿Cómo solucionamos 30 campañas en una semana sin sumergirnos a profundidad con cada marca? La trifásica es, ¿cómo hago un movimiento acelerado de esto que me genere un resultado más cercano? Sin tener que, sin saltarnos procesos claves que aseguran el éxito. Pasemos a paseros y paseros. Entonces, vamos a olvidarnos de todo esto que todo tiene Vicente y Pablo. Esto es algo que asegura la sostenibilidad, pero yo le entro en impacto rápido porque tengo 30 campañas en una semana. Entonces existe la famosa nube en todos los navegantes. Y resulta que como la segmentación de Facebook y Google están tan vaga, tienen las otras plataformas. La vaga es literalmente que en la web de Regeña dice que el 51% es un margen de error de la segmentación. Esto es lo que nos dice la desgustos, preferencias, intereses, eso que pensamos que estamos frecuentando. Realmente no está cumpliendo una función de segmentación con un 51% de error. Por eso eso es casi peor que un volanteo. Entonces, aquí viene la magia de esto. Yo puedo crear... Tengo que hacer mi producto, vamos a hacer el otro ejemplo, porque aplica para cualquier cosa. Mi producto son, vamos a definirlo como alcohol en botella. Yo vendo alcohol en botella. ¿Cuáles son los temas relacionados a mi producto que puedo generarle atracción al producto sin hablar de producto? Es decir... Beneficios. El tronco, el hidrograno. Perfecto. Entonces, empiezan los temas relacionados. Entonces yo puedo crear un artículo que se llama La importancia de la desinfección. La importancia de la desinfección. Otro, ¿por qué siempre tener alcohol? Con esos artículos lo que vamos a hacer es mover la nube. ¿Cómo la movemos? Lanzo una campaña, paga. Aquí estamos. Lo que hace la artifásica para acelerar este proceso es que se va pagando. Entonces yo creo un artículo con este... Un anuncio con este artículo. Entonces, la importancia de la desinfección. ¿Qué empieza a pasar acá? Yo puedo lanzar eso de manera abierta a toda la comunidad. Toda persona va a ver ese artículo a lo largo de los días. Pero ¿quién realmente lo va a abrir? ¿O en quién generamos el deseo de verlo? ¿O quién ha estado pensando o necesitando eso? Entonces yo empiezo a bajar a algo que le llamamos... Inclusive ahora les muestro el logo de esa... Esto como tal le pusimos... Esto como tal le pusimos... Three-Face... A un 10 metros. Porque ahorita como todo... El logo es una... Bolsa... Donde la manija es una... Donde la manija es una nube... Y aquí hay un target... Entonces esta es una bolsa... ¿Qué estoy haciendo con la fase 1? Estoy moviendo la nube... Con... Que le llegue mi anuncio a todo el mundo... Pero solamente va a llegar a leerlo... Quien está... Interesado en ese tema asociado... Si todavía está revendiendo. Entonces yo empiezo a bajar estas personas aquí. ¿Qué es lo más bonito de todo esto? Que no segmenté... ¿Qué segmentó el tema? Bueno... Entonces la fase 1 es... Artículo relacionado. En la fase 2... Bueno, esto es una campaña... Campaña... Eh... Hacia el artículo. Lo importante de esto... Es resolver la duda... Resolver... Generar la iniciativa... De ver este contenido... Y que lo consuma... El tipo de contenido que quiera. Si quiere un huevo... Pero el lugar donde lo pueda marcar. Listo. Y se puede marcar la gente en Twitch... Se puede marcar la gente en TikTok... La fase 2 es una fase de código. Esto es un símbolo de código. Código que es... Que en esta bolsa... Estemos marcando las personas... Este personaje que entró... Ya sé quién es... Ojo que sé quién es... Pero no tengo sus datos. ¿Listo? Es... Que está en esta bolsa... Del algoritmo... ¿Sí? El algoritmo... Que mantiene los datos... Pero yo no sé... No les puedo escribir... Es como si... Una persona entra aquí... Al punto de venta... Y la persona... Solo va a entrar... Automáticamente se le pone... Un código... Cuando yo lo veo en la caña... Yo digo... Ese tipo estuvo en la arquideporada... Porque tiene sus tickets... Pero no sé... Pero no sé quién es... Pero no sé quién es... Pero es que no sé... No sé mucho... Ajá... Puedo ponerle un segundo tipo de sticker... Resulta que el tipo estuvo... En la zona de baño... De cerámica para baño... Entonces le pongo el sticker de baño... Y va sectorizando... Entonces yo puedo ir haciendo... Bolsas dentro de este mismo comportamiento... Ojo... Esto hay que hacerlo... Lo puedo ir haciendo... Con diferentes artículos... Eso lo definir desde estrategia... Desde la estrategia... O sea... Cuando ya yo comienzo a mover esta bolsa... Ya yo sé que lo que me van a caer... Me van a caer... Ahora yo puedo tener combinados... También... Yo puedo tener... De audiencia... Es muy poderoso... Este tema de la primaz... Entonces la fase 2... Es asegurarme que marco a las personas... Para que... Para en la fase 3... Decir... Bueno... Esta audiencia me la llevo a la... Y estos personajes que tengo por acá... Ya le llegaron... Y basado en que los marqué... Descubrieron 5 minutos... Leyendo mi artículo... Sobre la importancia de la desinfección... Entonces... Yo ya sé que... Le pude enviar una publicidad directa... Referente a productos de desinfección... Y no estoy volanteándole a alguien completamente desconocido... Lo filtreabas inclusive de perfiles de alto nivel... Porque es gente que lee... ¿Sí? Entonces... Eh... Aquí yo obviamente los puedo llevar... Cobra landing page... Cobra captura de clientes potenciales con Facebook... Esta es la famosa trifácita... Que la hemos estado aplicando bastante... Y nos funciona muy bien... Más o menos la fase 1 de recolección de usuarios... Necesitamos... Bueno... La preparación de la fase 1 dura entre 2 y 3 semanas... Una buena preparación... Porque es artículos... Preparar el lugar de aterrizaje... Preparar los videos... Lo que corresponde... ¿Sí? Entonces... Incluso son 3 o 4 semanas... Apretada puede hacerse en 2... Cuando ya hay buena información... La fase 2 realmente se hace aquí en paralelo a esto... Y la fase 3... Esto se lanza en la fase 4... En la semana 3 o 4... Pero hay que dejarlo andar para que se llene esta bolsa... Mientras se llena esta bolsa... Eso toma unas semanas... Entonces hacia la semana 6 o 7... Ya se puede lanzar la fase... La fase 3... La fase 3... Donde yo ya tengo datos... Y ahora lo más interesante... Recuerden que existe algo que se llama público similar... Entonces yo... Le hablo a más gente... Parecida a esta que encontré... Ya tengo cuatro comportamientos... Sin segmentar absolutamente nada... Con la mente del gerente... Es que si va a ir persona... No... No sabe definir... Si usted pudiera definir su va a ir persona... No me necesita... Y yo tampoco se lo voy a definir... Voy a dejar que lo que hace bien el algoritmo... Lo haga... Entonces... Creo una muestra... Y aquí la replico... Esa es la famosa preface... Super... Bueno... ¿Qué?